H-O-Y-R-I-E-N-A-O-S ¿Qué significa? Hoyos ¡Corre, Cero! ¡Corre! ¡Corre, Cero! ¡No dispare! ¡No llegará a ningún lado! ¿Creyó que iba a dispararlo? Lo último que necesitamos es una investigación ¡Ya lo sé! ¡Me malinterpretó! ¡No! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Quiero a todos los guardias, día y noche, en todas las fuentes ¡Levántate, mamá! ¡Déjate dormir las fiestas! Aún espero nueve hoyos ¿Qué te pasó? Estoy mal, estoy mal Tengo muchas náuseas, aunque no lo acepte Haciendo pucheros No hago pucheros Solo pregunto ¿Están seguros de que no tiene familia? Lo mantenía el Estado Él vivía en las calles cuando fue arrestado ¿Algún melindroso consejero que pueda cuestionarnos? Él no es nadie No tiene familia Que sus registros sean quemados Jamás estuvo aquí ¿Sacará los registros estatales de nuestra computadora? Puedo hacer lo que sea Pero insisto Nadie querrá reclamar por él Nadie se interesa Por Héctor Ceroni Yo sí Estaban en esto juntos Tus manos tendrán su sangre Oigan, si no regresa en la mañana Adiós Morirá igual Si se queda allá o vuelve ¿Cuándo creen que encuentran su cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Los buitres se lo comerán ¿Y saben qué? Se comen primero los ojos No puedo creer que digas eso De todas formas ya se fue No tienen sentido del humor No se lo tomen tan a pecho Lo abandonó a su suerte en el desierto Sin agua ni comida por 16 días Abuelo, ¿cómo sobrevivió? Dicen que se refugió en el pulgar de Dios ¿Qué es el pulgar de Dios? ¿Quién sabe? Estaba loco cuando lo encontraron ¿Qué es el pulgar de Dios? ¡Zero! ¡Zero! ¿Y por qué estás aquí, Twitch? Un auto. Jamás planeé robar uno ni nada, pero cuando pasaba cerca de uno lindo, no lo resistía, ¿sí? Entonces, ¿creen que estoy nervioso? Me hubieran visto el volante de aquel convertible. ¡Uh! ¡Estoy comiendo! Ven, Twitch, ya es hora. Estoy cansado. Twitch, ven por agua. Si están cansados, tomen un descanso. El primero es el más difícil. Cuando me veas llegar, quiero que saltes fuera de tu hoyo. Quiero que seas el primero en la fila. Estoy un poco irritable hoy. Tienes que ser sensible. Sí, don señor, perdone. Sí, sí, ya, lárgate. Oye, oye, hermano. ¡Cállese! Mejor cállate. Ya, todos tendremos agua. Ya sabes qué hacer, amigo, hablo en serio. No se pongan violentos, los dos van a tener agua. Pues quédate en tu lugar, amigo. Ya, tranquilos, todos van a tener agua. Ven por tu agua. Oigan, solo existe una ley aquí, y es la mía. ¿Quieren que les dé una dura lección? Yo te enseñaré. Rápido, vete a ver mirar. Oye, oye. ¡Pára esta camioneta! ¡Pára esta camioneta! ¡Vuelve! ¡Cancrín hasta la... ¡Mi camioneta! ¡Sal de ahí, camioneta! ¡Sal de ahí, camioneta! ¡Huye, huye! ¡Estás bien, camioneta! ¡Corre! ¡Estás en víos! ¡Estás en víos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sal de esa camioneta! ¡Mi camioneta! ¡Sal de ahí! ¡Sí, no pares! ¡Así no habrá un chelad quinto! ¡Sí! ¡No, señor! ¡No a mí! ¡Correcto! ¡Completen la sección de aquí! ¡Y quiero que caben en medio! ¿Qué hará respecto a Cabernicula? Él no es cero, tiene familia. En 15 días reportaré su huida. Y que traigan helicópteros a toda el área. Para entonces, no habrá nada que encontrar. Para entonces, no habrá nada que encontrar. Sí, exacto. Perdón. Lec ». ¿Cero? 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 ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cree que te había sido? Así fue Déjame ver, no estás tan mal ¿Tienes agua? No, se acabó ¿Pero recuerdas la camioneta con agua? Quise traer esta cosa para acá y caí en un hoyo Claro ¿Qué hay en la bolsa? No, está vacía Sí Hay que volver al campamento No voy a volver ¿Quieres Splush? ¿Cómo? Splush Ven, sígueme, te enseño ¿Qué cosa? Tú ven ¿No hay una puerta? Así es como lo encontré Ten ¿Qué es esto? Splush Así le digo Es rico Está bueno Sí Salve a durazno ¿Cómo cuántos te quedan? El que tú tienes Regresemos ya ¿Sí? Envuélvelo, mételo a tu bolsa y nos vamos No voy a volver Morirás aquí Esto es lo que hay que hacer ¿Sí? Vamos a volver Le voy a decir a la directora Dónde encontramos el labial de Kate Barlow Ella se pondrá tan feliz Que lo dejará pasar ¿Sí? ¿Qué es Margellu? ¿De qué estás hablando? Margellu No lo sé No entiendes Ven ¿Qué es lo que quieres? Ahí Ah, dice Merilu Ah, pero creí que la I debía sonar lleno Sí, al inicio de una palabra No al final De ella Ah ¿Ves esa montaña? ¿Aquella? Sí Ajá ¿Qué figura encuentras? Mi tátara tátara abuelo casi muere ahí ¿En serio? Sí Pero sobrevivió porque llegó a la cima del pulgar de Dios ¿Estás listo? Es un camino largo Será mejor que lleguemos antes de que oscurezca Stanley ¿Qué crees que haya arriba? No, ni idea Tal vez una tienda de helados Qué bien Se me antoja un helado de chocolate ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Cómo se vería a Marilu en un lindo bikini? Oh, oh ¿Qué es eso? It's hard to save Oh my god Oh my god No give up 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 And we won't stop giving all we got ¡Casi llego! ¡No voltees! ¡Qué horror! ¿Estás bien? Sube, Stanley. Tú puedes. Con fuerza. Claro. ¿Este de aquí? Sí. Y luego hacia acá. ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, sube! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo sé que duele. Es que me arde. Trata de no pensar. Cuando lleguemos a la cima te doy tu helado de chocolate, ¿sí? Lo prometo. Bueno. Ese es plus ya me hartó. Tal vez encontró acero. Tal vez no murió ninguno. Tal vez el conejo de Pascua y el ratón Pérez también existen. Sí. Mi mamá dejará el trago y mi padre regresará pronto. Oigan. Cuando Cabernícola huyó. Qué increíble. Sí, hermano. Cabernícola tenía estilo. De letra a otra cosa. R-O-C-A. Ro... ¿Roca? Eso, hermano. ¿Estás entendiendo? Sigue practicando. No falta mucho. Ánimo. ¿Estás bien? Oye, 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 oye. ¡Cero! Cero, 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 cero. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. ¿Te duele? Aguanta. Ya está. Ya está. Aguanta. Me pondré frente a ti. Quédate así. Quédate así. Listo. Ven. Desliza esta. Listo. Ya está. Ahí estás. A gusto y cómodo. Stanley, quiero decirte algo, hermano. ¿Qué? Despierta. Cero, cero. Oye. No nos quedaremos aquí. Tenemos que seguir. Hay que ir por la pala y la vamos a llenar de helado. Arriba. Debes llevar a Madame Cerrone a la montaña. Canta si yo tomaré agua, así seré fuerte igual que tú. Estos mosquitos. ¿Qué? Espera. Espera. Oye. Si hay mosquitos, significa que hay... agua. Héctor, despierta, hermano. Héctor, despierta. Ya, amigo. Ya. Descansa. Despierta, Héctor. Héctor. Despierta. 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 Qué delicia. Qué fresca está. ¡Lo logramos! ¡Vale! ¡Eso lo logramos, amigo! Agua, agua, agua. ¿Qué haces? Prueba esto. Nuestra rica. ¿Qué es esto? ¿Qué crees? Un helado de chocolate. Rica, ¿no? Sí. Es la cebolla más dulce que haya comido. Sí canta, sí canta, el carpintero. El árbol tenía corteza de cielo. El lobo guarda abajo, solo un carpintero. Le aúlla la luna. Sí canta, sí canta. Sí canta, sí canta, el carpintero. Confía. Sí canta. Sí canta, sí canta. Sí canta, sí canta. Sí canta. Cielo ¿Lo puedes oler? No puede ser, ¿no ves que estoy comiendo? Sé que te lo he dicho un millón de veces, solo un millón y no más ¿Puedes olerlo? No huele a nada ¿Qué? No apesta a nada Pa, ¿tú qué hueles? Nada Cebollas y duraznos, ese es el secreto No apesta a nada No pudiste oler nada No pudiste oler nada No pudiste oler nada No olemos nada Te dije que estaba a punto de encontrarlo No pudiste oler No apesta No, no pudiste oler Levantate, Cebollín Yo estoy flatulento, no puedo dormir Dormiste de más ¿Cuánto tiempo me dormí? Mucho tiempo Stanley, quiero decirte algo ¿Qué? Por mí llegaste a Camp Green Lake Tiré los tenis No sabía que eran de dulces pies Mucha gente donaba cosas viejas para el refugio de los indigentes Yo vi esos tenis y No lo soporté No sabía que eran de un famoso Lo último que recuerdo es a todos diciendo Los tenis no están No están ¿Dónde están los tenis? Cuando iba por la calle Escuché las patrullas tras de mí Me asusté Luego me atraparon al día siguiente Robando unos tenis de un aparador Es el destino Oigan, ¿ya vieron? Vienen por el cadáver de Calarnícola Jaguar Lindo auto Ni siquiera lo pienses, Twitch Oigan, no me lo puede impedir Disculpe Soy la abogada de Stanley No me importa quién sea No tiene derecho Es todo ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué clase de farsa es esta? Se lo advierto No voy a dejarlo aquí Así que preocúpese No he acabado con usted Disculpe Esto no se quedará así Volverá Y vendrá con una orden Se le dirá la verdad Él huyó Y ya ¿Huyó después de decirle que lo liberarían? Han pasado tres días De seguro está frito No sé qué hacer Harán lo que yo diga ¿Y qué es lo que dijo? No mucho ¿Qué hacemos? Harás lo que yo diga Pero no has dicho nada tampoco Héctor Me alegra que arrojaras los tenis del puente ¿Qué? Nada habría pasado Cuando fui enviado a Camp Green Lake Dije Estoy aquí por causa de mi Mi maldición familiar Pero no estamos ya en el campamento Estamos en el pulgar de Dios Tengo la rara sensación De que todo esté en orden Sí Yo también ¿La misma sensación? La misma Qué bien Esas estrellas son iguales a una pala Exacto Exacto ¿Héctor? ¿Qué? Llegó la suerte ¿Qué hicieron efecto estas cosas? ¿Qué tal un último hoyo? Hace calor, Sam Pero tengo tanto frío Yo lo reparo Tienes cinco segundos para decirme dónde está el dinero Estaba esperándote, Trout No te asesinaré Tómala ¿Dónde está el dinero? No hay dinero No me engañes Has robado cada banco de aquí hasta Houston Yo la vi con la pala ese día, maestra Katherine Linda Miller, ¿eres tú? He sido Linda Walker los anteriores trece años ¡Uno! Ay, Linda, eras una gran estudiante Debiste casarte con él por su dinero Y ahora se ha ido ¡Dos! Se fue con el lago No ha llovido aquí desde que asesinaron a Sam Mejor dile lo que quieres, un hombre desesperado Tres Hazlo, dispara El lago es inmenso No te asesinaré Pero cuando haya terminado contigo Desearás que lo haga He esperado la muerte muchos años Tú Tus hijos y los hijos de tus hijos Acabarán los siguientes cien años Y nunca lo encontrarán ¡Cuidado! Ven aquí, nena Inicia tu sondeo, Trout Hay que irnos Ven ¿Listo? Es ahí ¿Ahí es? Sí Corre Corre Aquí ¿Es este? Sí, es este ¿Seguro? Sí, segurísimo Será algo tardado, amigo Iré por otra pala Sí, pero ten cuidado Claro Claro que te hará pagarla Era tu camioneta Ahora yo tengo la culpa de esto ¿Crees que yo le haría esto a mi camioneta? Dejaste la llave adentro de la camioneta Enfrente de una banda Esto es un campo de trabajo para delincuentes juveniles No me escuches Tráeme una llave ¿Y con el tanque? Dije que me trajeras una llave ¿No te pedí una llave? Perfecto, te traeré tu llave Tráeme la llave ¡Sólo, mi cabrón! Tráeme la llave Voy a traerte la cara cortada, Neander ¡Mertal! ¡No trabajo de mecánico! ¡Ay! ¡Va, me vientes cosas! ¡Guau! Viejo, adelantaste bastante Sí Voy a bajar Sí ¿Cómo vas? No sé, tal vez esté sobre diamantes Y no los veo No creo que la cariñosa Kate Barlow Enterrara su tesoro tan hondo Ayúdame Hay que hacerlo más ancho ¿Qué tal si alguien de su pandilla volvió Y se robó el tesoro? No sé ¿Oíste? ¿Quién se va? Cuidado, cuidado ¡Lo encontramos! ¡Sácalo, sácalo! ¡Aquí está! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Qué increíble! Gracias, de verdad me ayudaron ¡Oh, lo castigo! ¡Apártese! ¡Ay, qué horror! Oiga, entre ahí Y me lo trae ¿Entre usted? Está bien Esperaré aquí Me muerda que no me muerda No será tanto No, no va a ser tanto ¡Ay, pero qué es eso! Sí, mira eso Ahí va Oye, Stanley ¿Adivina qué? ¡Eres inocente! Allá llegó tu abogada A recogerte No pudo encontrarte Stanley Al menos ya tenemos Un cadáver que obsequiarle ¿Qué hacíamos con Cero? Cero jamás existió Hay varios hoyos a elegir ¿Saben cuánto tiempo esperé esto? Mi abuelo era el dueño del lago Después se secó Él se volvió loco aquí haciendo hoyos También a mí me hizo cavar Incluso en Navidad Muy bien Hoy será el día Ya me harté de esto, abuelo ¡Es una lástima! ¡Sigue acabando! Uy, disculpa Tú lo vas a agradecer Podríamos asesinarlos ¿A las lagartijas o a los chicos? No les daré a esas lagartijas Saltarían por todas partes Solo quisiera saber ¿Por qué no los han mordido aún? Ay, no Ay, por mi abuelo No puede ser tan pronto No es una niña que trae galletas Correcto Cuide que los chicos del campamento No digan nada Mientras mantengan sus bocas cerradas No tendrán que seguir cavando más hoyos Pero si lo hacen Serán severamente reprendidos ¿Y qué se supone que les haremos Si dicen algo? Use su imaginación ¡Corra! No lo entiendo Ya nada tiene sentido por aquí Starling ¿Qué? Oye, ¿tu apellido es tu nombre pero al revés? Sí Queríamos llamar pero el teléfono se queda sin línea a veces Debieron volver a intentarlo Siempre estoy disponible Lo intentamos muchas veces ¡Ya no avancen! ¡Hay riesgo! ¿Dónde está el líder? Irrumpió en mi cabaña hace más o menos una hora Me desperté y lo vi huyendo con mi camioneta Corrieron hasta aquí No sé qué rayos se creyeron Lo vi con mis propios ojos, señorita No se acerque ¡No puede ser! No se muevan ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Han tratado de sacarlos? Pues usted ¿Qué sugiere, señorita? Esto no hubiera pasado si me lo hubiera entregado ayer Disculpe, esto no habría pasado si no fuera un ladrón ¿Qué? ¿Un ladrón? Así es Cuidado, atrás los morderán Eso no es cierto Stanley no robó nada Gracias Gracias al cielo, están bien ¿Qué está haciendo? Es de Stanley ¿Qué está haciendo? Oye, ladrón Suéltelo Te atrapé Enviaría a Stanley directamente a prisión si presentara cargos En vista de las circunstancias voy a enviarte directo a... ¡Tiene su nombre! ¿Qué? No es cierto Suéltelo No puede ser Lo ve Stan Lee Jell Nat No aprendió a leer nunca No es posible Stanley Te llevaré a casa Vámonos Sígueme, cero Hay que irnos ¿Qué hiciste? Ven Quite sus manos rápido Quite sus manos No tengo que ver Quite sus manos Oiga, no Estaba en mi propiedad Y son los ladrones Que esto no es tuyo No tiene nada que ver con usted y con su camamento Stanley, vámonos Pon tus cosas en la cajuela Te esperan Hay que irnos Yo no lo voy a dejar aquí Yo me sé cuidar Stanley No hay nada que hacer por tu amigo Descuídeme Yo cuidaré al querido Héctor No me iré sin él Herr ¿Quieres traerme el archivo de Héctor? Por supuesto, Carla Señora Walker ¿Y? Denme el archivo de Héctor Ceroni Solo hágalo Están vivos ¿Quién es? ¿Qué les vamos a... Venga, venga Piensa en algo ¡Cabernico! ¡Nicola! Hola, cero ¿Cómo están? Me gusta verte ¿Cómo estás, viejo? Creí que alimentabas a los buitres No, me voy a casa ¿Iras a casa? Apestas, amigo ¿Qué comiste? Cebolla Sí, huele sorriente Huele sorriente Sí, apestas Pues... No aparece ningún archivo de Héctor Ceroni ¿Qué? ¿Es cierto eso? ¿Qué clase de campamento tiene? Uno lindo Si el Estado Si el Estado nos diera dinero entonces tendríamos archivos decentes Voy a ordenar una investigación de estas instalaciones Señorita, ¿tiene un bolígrafo que me preste? No, no tengo pero creo que él sí Oiga, ¿tiene con qué escribir? Sí, tenga Aquí hay un lápiz ¿Y papel? Tenga Ten Gracias De nada Llama a mi mamá ¿Qué? Dile que lo lamento Dile que Theodore lo lamenta Lo haré Gracias Lo haré Bien, hermano Marion C. Vilo ¿Qué dijo? Atrapado Ha pasado tiempo desde el paso, Marion Violas tu libertad condicional portando esta arma Yo no tenía la menor idea ¿De verdad? Sí, claro Igual que no tenía idea de que Pendansky no es doctor Siéntate, Marion otra vez estás bajo arresto Marion Ese es nombre de mujer, ¿no? Todos Escuchen Esta instalación ahora está en nuestra jurisdicción ¿Qué? Oficiales pongan a estos payasos de este lado que vean la otra parte del sistema de justicia Ven, Héctor Te irás con nosotros Despídete ¿Qué es eso? ¡Miren eso! ¡Mobles! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y así fue como el Tátara Tátara Nieto de Elja Yelnats Y el Tátara Tátara Nieto de Madame Ceroni Se volvieron vecinos Cerraron Camp Green Lake Liberaron a todos y fueron enviados con consejeros de verdad Escuché que lo abrirán pronto como un campamento para niñas Al menos las niñas ya no se preocuparán por las lagartijas mientras coman muchas cebollas Vengan muchachos, hora de la función Salgan de la piscina, aquí están Vengan muchachos, ya está, ya está Para mis fanáticos soy dulces pies Pero mi esposa me decía el... Pie oloroso, ni sus compañeros se sentaban junto a él en los juegos Se acabó eso, gracias a Splush Splush, lo aplico en mis pies cada mañana Y ahora, sí tiene un gran aroma Splush, disponible en presentación de colección de productos de industrias Cabe, me agrada el olor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!